... Está Pablo otra vez en el centro de la plaza Espera, espera, que el toro arranca A ver, el toro hay que cogerlo un poquito más corto Y ahí te va, ahí te va, ahí te va ¡Muy bien! ¡Tú lo que te la reventa, Lady! ¡Tú lo que te la reventa, Lady! ¡Palmas para Roe! ¡Palmas, Benidorm! ¡Palmas! Magnífica tarde la que estamos pasando todos aquí En esta preciosa y única plaza de toros de Benidorm Le vamos a dejar el toro Le vamos a esperar un poquito que se coloque el toro Y le volvemos a dar palmas Y ahí lo pillamos de sorpresa Le vamos a ver Si el toro no va a Roe, Roe irá a por el toro Pues nos pide un poquito de tiempo ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! ¡Ahí lo ve! ¡Impresionante! ¡Tira mejor! ¡No es Roberto! ¡Alegre! ¡Rrrr! ¡Si las cosas cuando se hacen con tiempo salen muchísimo mejor No nos movemos ¡Suscríbete! 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 que dan dos ronditas para terminar. No se oyen las palmas, venidor. Palmas, 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 palmas. ¡No, salta el ángel! De Marcos, es PIC. Ahí lo tenemos, una vez más, a Pablo Clarizo. Mira, 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 mira. Ahí está. ¡Buen quiebro! Último turno para Rubén. Ahí está, palmas, venidor, palmas. Vamos a poner un saltito, que no se enfríe la tarde, que no se enfríe la plaza de todos los de venidor. Ahí está Robert, con las manos en los bolsillos. Vamos a poner, vamos a poner. Mira, 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 mira. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Repetimos. Repetimos, chavales. Colocamos el toro. Vean, un aplauso para Roberto Alegre. Vamos a repetir la suerte. Volvemos a colocar el toro. Y repetimos. Y repetimos. Mira, José, vamos a dejar un toro ahí. Sí. Y repetimos otra vez a Robert preparado. Venidor, las palmas tienen que ser más fuertes, que si no, Robert no lo oye desde ahí abajo. Venga. Palmas, 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 palmas. Venga, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ahora sí. ¡Todo para pancito! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?